¡Va, oh diable! ¡Lárguense! Confí, tú en el semelé por tú. ¡Fed plaza! ¡Dispérsense! ¡De vuelta a sus pocilgas! ¡Hijos de perra! ¡Aguanten la posición! ¡Esos pobres diablos están en minoría! ¡Esos malnacidos los van a hacer pedazos! ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Esos malnacidos los van a hacer pedazos! ¡Esos malnacidos los van a hacer pedazos! ¡Traeñenlos en la calle! ¡Oblenlos! ¡Es imposible que sobrevivan sin ayuda! ¡L'horreur a sonné! ¡Se n'est plus el momento de discutir! ¡Va, no, no, no! ¡Va, no, no! ¡Ecrasez-les! ¡Ditinez-les! ¡Es imposible que sobrevivan sin ayuda! ¡Es imposible que sobrevivan sin ayuda! ¡Esos malnacidos los van a hacer pedazos! ¡No nos obligamos a abatr sus murs! ¡La revolución es la plus de suerte! ¡Fuere ya, desgraciado! ¡Fuere! 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 ¡Ay, cuise! ¡Av! ¡Fuere! ¡Va! ¡Fuere! ¡No puedo evitarlo! ¡Lo siento! ¡Me parece que te quedas con la vida! ¡Ahora! ¡Veamos si ahora pueden con nosotros! ¡Esto nos vendrá bien! ¡Eso es para mí! ¡Adelante! ¡No! ¡El siguiente! ¡Eso es! ¡No! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡No!